Esta mañana unos 50 manifestantes se enfrentaron a soldados en un distrito en el norte de Bangkok, en La Prao. Al principio los soldados y los manifestantes llegaron a un acuerdo en que los manifestantes podían protestar dentro de un centro comercial, pero si no se movían, lo que al final no ocurrió. Pero recientemente en esta calle han detenido a dos personas y los policías, un cordón de policía y de soldados han evitado a los manifestantes avanzar hacia el monumento a la victoria, donde esperan protestar en contra del golpe del Estado. El pasado jueves el jefe del ejército dio una asunada a un golpe de Estado incruento, según dijo, para evitar una escalada de violencia, más enfrentamiento entre los manifestantes a favor y en contra del gobierno. Los soldados mantienen retenidos a decenas de líderes políticos, incluida la ex primera ministra, Jingla Shinawad. Desde Bangkok, informó Gaspar Iscanela, de la agencia EFE.